Esta es una escena de la serie Merlí, donde vemos un ejercicio muy interesante. ¿Qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como suele suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Sí. Hola. Tarde, pero pase. Que muestra cómo las personas se dejan influenciar por la opinión de otras. Un ejemplo que nos muestra cómo el mundo se puede dividir en dos tipos de personas. La que siguen sus propios deseos o la que siguen la de los demás. Como Auguste Comte, consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. De cabello corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Es roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. Incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. Me parecía rara la pregunta. Es obvio que la carpeta es verde. Pero como todos decían rojo, también dijo rojo. Bueno, porque pensaba que era una... En el mundo puede dividirse en dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Y atento aquí a la respuesta a muchas situaciones. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos. Y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir.